Un saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodó, un espacio para que de la mano de nuestros especialistas hablemos de esos síntomas y causas de enfermedades que pueden aquejarnos en nuestro día a día. Hoy estaremos hablando del estreñimiento, las causas, síntomas y tratamientos. Y en nuestra sección jurídica hablaremos de la familia multiespecie. Tomen asiento y bienvenidos. Y para hablar del estreñimiento, esa enfermedad que muchos pacientes sufren a diario durante muchos años, invitamos a Daniela Zapata, ella es especialista internacional en fisioterapia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? Muy bien, bueno, ¿cómo sé yo que estoy sufriendo de estreñimiento? Bueno, para identificar si estoy sufriendo de estreñimiento, lo primero es saber o identificar cada cuánto estoy yendo al baño a hacer popó o a evacuar. Lo ideal es que sea de forma diaria. Si estamos yendo menos de tres veces a la semana, es considerado estreñimiento. Si hay dolor, si tenemos que pujar o hacer fuerza para evacuar, también está asociado a estreñimiento. Si sufrimos de hemorroides, es otro síntoma o es otro factor que nos induce o nos dice que tenemos estreñimiento. Y también si nos cuesta mucho ir al baño, como que sentimos que vamos y que están las ganas allí latentes, pero que literalmente el popó no sale. Entonces, cuando también las bolitas de popó son como bolitas de conejo, que son muy difíciles de excretar, que son muy secas, que nos toca hacer como mucho esfuerzo físico, allí podemos identificar que tenemos estreñimiento. ¿Qué causa el estreñimiento? A veces desde pequeños nos decían tiene que ver un poco con la alimentación, con la toma de líquidos. ¿A qué se le puede atribuir la causa del estreñimiento? Bueno, el estreñimiento es clasificado para entender sus causas. Tiene dos clasificaciones grandes y una es un estreñimiento orgánico que se da por problemas a nivel, por ejemplo, hormonal, propios del cuerpo, pero solamente es el 5% de la población que sufre estreñimiento. Mientras que el estreñimiento funcional, que es el 95%, la causa del 95% de las personas que sufren estreñimiento, puede ser por tres factores. Entonces, uno puede ser por la mala alimentación, ¿cierto? Entonces, poco consumo de fibra, una alimentación poco balanceada, por ejemplo. Segundo, puede ser por tener un tránsito intestinal lento. Es decir, que nuestro intestino es un poco lento, como se dice, para poder empujar o para poder circular las heces fecales. Y la tercera causa del estreñimiento es por una incoordinación del piso pélvico. ¿Eso qué quiere decir? Es básicamente que al momento de evacuar nuestro ano, en vez de relajarse, lo que hace es que se contrae. Entonces, cierra la puerta a la salida de las heces fecales. Y entre más fuerza hagamos y entre más empujo hagamos, pues más ese ano se está cerrando. Y allí es donde puede causar sangre, dolor, ardor, hemorroides. Entonces, esas son como las grandes causas del estreñimiento. Yo le invito a usted, a nuestros televidentes, me voy a acercar a la pantalla para que veamos cierta información que tenemos para compartir con ustedes. Entonces, hablamos. ¿Puede clasificarse en estreñimiento orgánico o funcional? Lo que usted nos decía ahora. Este último es la causa en el 90% de las personas que presentan dificultad para evacuar y se ve por malos hábitos alimenticios, tránsito intestinal lento y o incoordinación del piso pélvico, muy importante lo que usted nos venía diciendo, ya que los músculos no se relajan completamente para permitir la salida de las heces. Tenemos muchas personas, normalizan esta situación, pero es uno de los principales factores de riesgo para los problemas de piso pélvico, ocasionando hemorroides, disfunciones sexuales y hasta urinarias. Toca algo muy importante y es, ¿qué pasa si no se trata a tiempo este estreñimiento? Pues, ¿qué principalmente va a causar? Lo que pasa es que el intestino funciona o es como el hermanito de la vejiga. Entonces, incluso en los niños, cuando hay problemas urinarios, lo primero que se mira es cómo está la parte intestinal, porque en el estreñimiento, hablando del piso pélvico, va a estar muy tenso, muy contraído. Entonces, ya allí, cuando está tenso y contraído, pues, uno que causa dificultad también para evacuar, pues, también va a ocasionar, por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos tres orificios, el ano, la vagina y la uretra. Los hombres tienen dos, el ano y la uretra. Y aquí abajo están los músculos del piso pélvico. Si esos músculos están muy contraídos, están muy tensos, ¿qué van a hacer con esos tres orificios? Los van a cerrar o les van a disminuir su luz, su calibre. Si cierran la luz del ano, ¿qué vamos a tener? Problemas para evacuar. Pero si están contraídos y esa tensión sube, por ejemplo, o llega hasta la vagina, ¿qué vamos a tener? También ese cierre a nivel vaginal. Y si sube hasta la parte urinaria, pues, también vamos a tener problemas urinarios porque estará cerrada. Entonces, podemos tener retención urinaria, infecciones urinarias a repetición, porque no evacuamos completamente la orina. Entonces, es allí donde se explica que el estreñimiento nos puede causar, pues, es una de las principales disfunciones de piso pélvico y que nos puede causar otros problemas a nivel sexual y a nivel urinario. Y el problema es que las personas normalizan mucho el que tengamos que hacer fuerza para hacer popó. Tenemos muy malos hábitos. ¿Cuántos entramos al baño así, en esta posición? ¿Cuántos entramos al baño con el celular? Eso hace que nuestro cerebro no esté coordinado y que no se concentre con esa actividad y con nuestro piso pélvico y que se empiecen a alterar todas esas funciones. Usted nos toca algo muy importante y yo creo que algunos se van relacionando porque muchos lo tendemos a leer, a hacer totalmente lo contrario a lo que usted nos está diciendo. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que debemos hacer y cómo es ese tratamiento? Bueno, lo primero es dejar el celular y aparatos electrónicos por fuera del baño. Esa es la regla número uno. El baño es el momento, pues, para hacer pipí y hacer popó. No es el momento ni para responder los correos que tenemos atrasados, ni para contestar los mensajes a nuestra pareja, ni para planear qué vamos a hacer de almuerzo, qué vamos a hacer en el día, qué es todas las cosas que tenemos pendientes. Entonces, es el momento para estar concentrados en esa necesidad y en esa actividad fisiológica. Entonces, lo primero, todo lo distractor por fuera, no ponernos tampoco a leer las etiquetas del shampoo, de la crema, hasta el cepillo de dientes, nada de eso. Segundo, evitar encorvarnos. Entonces, la mayoría estamos así. No, lo ideal es que podamos bajarnos completamente los pantalones, incluso sacar una pierna para que podamos abrir completamente las piernas, colocar las manos sobre las rodillas y tener una postura recta, ¿cierto? Allí, relajarnos, tomar poquito aire por la nariz, botarlo por la boca y dejar que las heces fecales salgan por sí solas. Entonces, evitar el pujar, evitar el hacer fuerza. Y una forma que también nos puede ayudar muchísimo para las personas que sufren de estreñimiento es que puedan utilizar un banquito. Existe un banquito especial para hacer popó. Ese banquito tiene incluso la forma ovalada para meterlo en el sanitario. Y uno lo que hace es que levanta, pone allí los pies, pero deben quedar las piernas abiertas. Y eso ayuda a facilitar la relajación del piso pélvico. Sin embargo, las personas que tienen estreñimiento, primero, revisar cómo está su dieta. Segundo, tener un buen consumo de agua al día, porque las heces fecales, el popó, necesita agua para poder que salga hidratado. Y tercero, visitar un fisioterapeuta para tratar ese suelo pélvico. Bueno, yo le invito para que veamos la siguiente pregunta que nos llega a través de nuestro correo electrónico, alodoc.com.arroba.telemedellín.tv. Patricia Monsalve nos pregunta. Primero, nos desea un feliz día y nos dice, ¿puede el estreñimiento desencadenar un cáncer de colon o recto? No, precisamente. El cáncer puede estar ocasionado como por otro factor, pero lo que sí puede desencadenar es una incontinencia fecal. Bueno, una última recomendación que le podamos dar a nuestros televidentes. Entonces, para todos que tengan unos buenos hábitos saludables de vida, que realicemos primero ejercicio físico, que tengamos un buen consumo de agua, una buena alimentación balanceada, también rica en fibra, y que tengamos unos buenos hábitos a nivel pélvico. Entonces, como el no aguantar las ganas de hacer popó, eso es súper importante que no cometamos ese error por nada del mundo. Tampoco aguantar las ganas de hacer pipí, ir al baño más o menos entre cada dos y cada tres horas, y tener una buena posición y estar concentrados y relajados al momento de hacer popó para no tener que pujar. Bueno, muchísimas gracias primero por aceptar nuestra invitación y decirle que siempre muy bienvenida acá a nuestro programa. Muchas, muchas gracias. De verdad, es un placer poder compartir con todo este espacio y este conocimiento para todas las personas que en estos temas a nivel pélvico, pues es un tema tabú y que no se atreven mucho a hablar sobre el mismo. Bueno, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con nuestra sección jurídica hablando de la familia multiespecie. ¿Cuáles son esas responsabilidades que tenemos con nuestras mascotas? Ya regresamos. Estás viendo a Lodo. Y regresamos en Alodoc y saludamos a esta hora al doctor Hernando Eli. Bienvenido. Gracias, Juli. Aquí nuevamente con nuestros televidentes, absorbiendo todas sus dudas, aportando el conocimiento jurídico. No necesariamente se necesita un abogado para absorber las dudas. Si son fieles televidentes de Telemedellín, aquí van a hacer aprendizaje poco a poco. Con un tema muy, muy interesante que tiene que ver con esa familia multiespecie que se ve mucho ahora. Muchas personas contamos con estos animales de compañía. A ver, un inspector de policía de Medellín, se me escapa el nombre, tuvo la brillante idea de dirimir un conflicto dentro de una pareja que se había separado y discutían quién se quedaba con la mascota. Y después de muchos estudios, me pareció una posición muy brillante. Ya hizo carrera, ya es de reconocimiento en los estados judiciales. Consideró que la familia, cuando integra a la misma, las mascotas se convierten en familia multiespecie. Seres humanos, animales. Y allí surgió entonces esa idea y ese reconocimiento jurídico que las mascotas tienen derechos y que esos derechos hay que garantizárselos. Bueno, doctor Hernando, entonces acá toca un tema muy importante y es cuando nos estamos divorciando, ¿quién se queda con las mascotas? Bueno, la mascota, hoy por hoy reconocido por Corte Constitucional como un ser sintiente, con derechos, pues se ha protegido incluso los ríos, las selvas, algunos animales. Cuando hay esa discusión sobre quién se queda con la mascota, es una decisión salomónica, ya los jueces de familia recogiendo la tesis de este inspector de policía, creo que es de la inspección de Belén, aquí en Medellín. Bueno, entonces invitan a la conciliación para que así como se decide la custodia de los hijos de ese matrimonio que se está acabando, entonces se regulan esas visitas quién va a custodiar a la mascota en un determinado espacio y un determinado tiempo. Si por vía de conciliación no se logra entonces dirimir ese conflicto, solucionar esa situación, entonces ya el juez impone las condiciones al momento de decretar ese divorcio. Si es que se acude a vía judicial y si se acude a vía notarial, pues también el notario tiene esa facultad de dirimir cómo se va a custodiar esa mascota una vez se produzca esa separación definitiva de esas personas que decidieron terminar ese vínculo matrimonial. Doctor Hernando, parece como una anécdota uno hablar de esto, de la custodia de los animales, pero es que de verdad ellos hacen parte de nuestra familia. Total, es que son seres sintientes que dan amor y reciben amor y así como dan y reciben, también merecen protección y la protección implica quién le va a dar la manutención, es decir, los alimentos, la salud, la protección, la recreación, porque quién no creyera, los animales también necesitan recreación. Un animalito encerrado en un apartamento 24 horas que no sale ni siquiera a la urbanización, pues va a adquirir enfermedades, sumado a que se va a estresar y entonces va a adquirir resabios, se va a volver agresivo, dominante, destructivo. Es un ser sintiente y que como tal hay que reconocerle los derechos. Y además que ellos tienen ciertos gastos, gastos de veterinario, su comida, sus vacunas, ¿qué hacer en el caso de que uno de los dos no quiera responder? ¿Tiene derecho a esa alimentación, a compartir la manutención? El ser como tal ya está reconocido como ser sintiente y como hace parte de la familia multiespecie, quien dirima el conflicto, juez o notario, está facultado para imponer esa carga de manutención. Los alimentos por derecho civil se le deben a los ascendientes, descendientes. Y cuando se adquiere ese derecho a los consanguíneos, pues ahorita también reconocía la situación de familia multiespecie, también se le reconoce entonces la carga a esas personas dueñas de ese bien, porque es un bien, pero reconocido como ser sintiente. Y el juez, en justa proporción, puede imponer cargas de manutención. Si va a ser un periodo el cónyuge A o el cónyuge B, o si lo van a compartir, y en qué condiciones van a aportar a esos gastos. Porque hay animalitos que hoy por hoy comen más que el ser humano. Yo tengo cinco. Yo tengo dos gatos. Ellos se comen el pollo, la salchicha, el cabano, comen de todo, yo me como el cuido. Ellos resultan siendo parte muy, muy, muy importante. Son lo mejor, definitivamente. Además que son muy, muy fieles. Una pregunta que me surge y es, por ejemplo, en el caso de, bueno, nosotros tenemos una mascota, hace parte de nuestra mamá, de nuestro papá, pero nosotros nos casamos y ya tenemos rancho aparte, como se dice coloquialmente. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Una mamá o un papá también le puede exigir a su hijo la manutención de esa mascota? Por ley, los hijos también le den alimentos a los padres. Cuando los padres no tienen esa capacidad de procurarse los propios alimentos, pues por extensión reconocía la existencia de la familia multiespecie. Cuando esos padres no tienen la capacidad de manutención de esa mascota, que va a permanecer en ese núcleo familiar del cual se separa ese hijo porque se va a ir a vivir solo, porque se va a casar, también se le puede imponer esa obligación de contribuir a la manutención de esa mascota, porque hacemos parte de un universo llamado familia y si por ley al consanguíneo ascendiente, es decir, a los padres se le den alimentos, con mucha mayor razón a esa mascota como parte integral de la familia multiespecie. Si perfectamente un juez o un notario, no. Si el notario en caso, no porque aquí no hay un divorcio, es el hijo que se está emancipando, se está yendo del núcleo familiar, se le puede imponer esa obligación. Doctor Hernando, ¿qué tal si le recordamos a nuestros televidentes que hasta ahora nos sintonizan? ¿Cuáles son esas obligaciones que tienen los propietarios de sus mascotas? Hay que darle el trato merecido a la mascota y el trato merecido es el respeto, velar por su bienestar físico y si se me permite y pareciera arbitrario el concepto, el bienestar psíquico, porque cuando a una mascota se le maltrata mediante el grito, mediante el golpe, se está incurriendo en un delito, maltrato animal. Entonces ellos tienen ese derecho y como tal lo puede reclamar cualquier persona a nombre de esa mascota y si una persona considera que ese animal, esa mascota está siendo maltratada, perfectamente puede denunciar a ese autor de ese maltrato verbal o físico ante la fiscalía por maltrato animal, que es un delito. Doctor Hernando, ¿qué pasa con esas personas que abandonan a sus mascotas? ¿Eso es un delito? ¿Qué puede hacer uno? Sí, es un maltrato, quieras o no, es un maltrato, porque si el animalito ya no se tiene la capacidad, la disposición de conservarlo, de protegerlo, existen centros de paso, albergues donde reciben a estas mascotas. Es Medellín, el municipio de Medellín tiene un lugar, creo que es La Perla. La Perla, sí, señor. La Perla, allí residen las mascotas. La clínica CES también tiene convenio, la Universidad de Antioquia y hay muchas personas generosas de buen corazón que crean hogares de paso y mediante las redes publicitan la necesidad de que alguien adopte un ser de esta naturaleza, una mascota para que las adopten. Entonces es una obligación, así como se adopta, hay que mantener ese proceso de adopción sin variación ninguna y si la variación va a ser, pues que sea positiva, es decir, darle la mejor vida posible a estos animalitos, no maltratarlos, no utilizarlos para explotación y cuando digo explotación es que cogen una perrita o un machito y empiezan a sacarle crías y ya cuando ya no tienen esa capacidad de reproducción, entonces los abandonan, no se dan a la calle. Eso es maltrato animal. Es que el maltrato no es solamente el golpe, ni la palabra violenta, es también una situación de abandono, porque constituye en ese ser sintiente dolor, angustia, hambre, enfermedades, constituye delito. ¿Dejarlo encerrado en un apartamento? Sí, el maltrato animal, así de sencillo. Es que yo creo que si usted tiene un hijo, en el alma le tiene que doler a usted saber que tiene un hijo encerrado en un apartamento 24 horas, que no puede salir ni siquiera al balcón. El ser sintiente ya reconocido como tal tiene el derecho a qué? A un bienestar y el bienestar es que mínimamente sáquelo al paseo cotidiano alrededor de la urbanización. Ese es un derecho, es una obligación y el que no la cumpla se somete a los efectos de la ley y cualquier persona puede denunciar a cualquier tenedor o dueño o custodio de una mascota que le esté dando un maltrato. Uno de ellos es el encierro permanente. Por eso siempre la recomendación a esas personas que quieren adoptar es estar muy seguros de eso, saber que es una persona, es un ser que va a estar con usted por mucho tiempo, que tiene necesidades, como tiene cualquier ser humano. Y viene la época más nefasta para los animales y es la Navidad, porque en muchos hogares se cree que al niñito hay que regalarle la mascota sin consultar con el niño si quiere la mascota y qué tipo de mascota quiere, pero hay un agregado y es mirar si ese niño tiene la capacidad y predisposición de proteger la mascota, porque le regalan el cachorrito y sí, muy lindo, todo el mundo le hace fiesta, pero cuando la mascota empieza a crecer y empieza a hacer los daños, a comerse los zapatos, la pata a la cama, la pata al comedor, entonces ya que pereza, que jartera, tirémoslo a la calle, ese no es el procedimiento, por eso las mascotas hay que dárselas al hijo, claro, para que aprenda a convivir con ese ser sintiente, pero hay que medir la capacidad y predisposición de ese niño frente a esa mascota. Un niño que quiere gato y le da a un perro, pues no lo va a querer igual al gato que quería tener como mascota, entonces el diálogo, hay que convencer al niño, no, hay que escuchar al niño qué es lo que quiere, y si tiene la capacidad, e insisto, la predisposición, porque un niño que va con una mascota para simplemente molerlo a palos y torturarlo y hacer experimentos, pues para qué le regalamos una mascota, para torturarlo, se incurre en el delito de maltrato animal, regalar una mascota para que le dé maltrato a los niños, es un delito, yo insisto en eso. Doctor Hernando, llegó el momento de despedirnos, muchísimas gracias por toda esta información que nos trae hoy en Alodó. Pero aquí seguimos día a día mientras Dios nos dé la salud y la disposición de compartir el conocimiento jurídico con todos ustedes que día a día nos escriben y nos proponen estos temas. A ustedes, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, recuerde la cita de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana, los invitamos para que sigan muy conectados con nuestra programación. Hasta pronto. ¡Gracias!